Mes de la Niñez y hay un montón de propuestas para festejar, no solamente para los niños, sino para los más grandes también. Hay para los... ¿qué tal? Sí, hay para todas las edades, para los chicos chiquititos y para los más grandes y hasta para los grandes grandes. Sí, hay de todo un poco. Bueno, veo que hay mucho de artística, contanos todas las variedades que hay acá en Los Jalillos. Nosotros somos una librería, regalería y no nos queremos detener en el juguete de moda que está, que va a perderse el año que viene. Nos gusta lo que es didáctico, lo que es para crear, el arte, entonces tenemos mucho de lo que es el juego de mesa o te vas a lo que es artística, que en la línea IBI, por ejemplo, tenemos todo, todo, las troqueladoras, es un mundo realmente hermoso. Sí, veo que también hay muchos marcadores que, bueno, se usan mucho para lettering. Hay un montón, en marcador es lo mismo, nos pasa que tenemos lo último, sale tal cosa, listo, nosotros traemos. A lo mejor no tenemos una gran cantidad, pero sí tenemos una gran variedad. Es increíble la variedad de marcadores que hay. Cuando uno se pone a ver, hay doble punta, hay deli, hay marcadores de acrílico, marcadores al agua, vienen en valijas, vienen de 12, de 60, es fantástico. Es impresionante el mundo que hay ahora ahí, ¿no? Mucho, y todo ese tipo de cosas nosotros tratamos de tener. Todo lo nuevo, todo lo último, tratamos de tenerlo. En cuanto a los juegos de mesa, desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿qué tenemos? Tenemos el juego de la vida, tenemos, ahora vino uno que es el quindiche, que es como el juego de la escoba, de 15, nada más que viene con fichas para jugarlo. Tenemos un ajedrez para el aprendiz, que viene con las cartas para que vos puedas poner y ver cómo se mueve cada peón. Tenemos la fábrica para hacer slime, tenemos slime para crear, tenemos juegos de mesa económicos, hasta... hay mucho. El Scrabble, el Google, hay mucho. Sí, veo que hay de todo, decirlo es imposible, el juego de la ruleta, que son tradicionales, el bacamo... Todo ese tipo de cosas, tratamos de tener un poco de todo. Bien, y en cuanto a juguetes, ¿hay algo? Juguetes, bueno, todo esto lo tenemos como la línea de juguetes. Y después tenemos mucho lo que son libros didácticos, libros con sonido, libros con títeres, libros... Hay para los más chiquitos y para los que les gusta pintar, para los que necesitan crear y los que necesitan tener escondido, por ejemplo, porque hay un libro que viene con una lapicera mágica, que es el libro de los secretos. Entonces vos escribís y con la luz negra se lee después. Eso está bueno también. Y también veo que, bueno, hay mochilas, peluches y ahí hay una bolsa de dormir que me encantó. Sí, sí, esa bolsa de dormir se hace después de un almohadón. Sí, tratamos de tener un poquito de todo. Es como para que no te puedas ir de acá sin algo. Gracias. 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 Gracias.